Nada que decir, nada nuevo que contar Todo lo que vive en mí, desnuda está mi alma Aguas que corren hacia un porvenir Que desatan furia al fin Que se mezclan con mis ganas Anoche he perdido las miradas Las mismas que nos hicieron vivir En mi soledad nadie más vive por mí Solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Agüita de abrir mi corazón Nada que ocultar y tras mis manos sobre ti Late en cueros mi carmín Descansado por la lluvia Ay, alma en pena, ¿dónde vas a ir? Donde el día no se torne gris Escalando madrugas Maldigo a tu voz y está encrucijada Las mismas por las que ahora sufro yo En mi soledad nadie más vive por mí Solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti En mi soledad nadie más vive por mí Solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Ay, agüita de abrir Que bello es vivir Cuando aún quedan almas por dar sin reproches Soy ojando mi voz Y aún se despiertan las noches En mi soledad nadie más vive por mí Solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti En mi soledad nadie más vive por mí Solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Ay, agüita de abrir En mi corazón Muchísimas gracias Muchas gracias Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira ¡Gracias!